¡Llegó el momento de alzar las manos! Llegó el momento de alzar la voz Somos un pueblo, una sola fuerza Unidos por la pasión La mirada, el firmamento Que nos llene el sentimiento Ponle garra al talento Ponle fuego al encuentro Dale, 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 tú y yo Somos el doce, el doce de la fin Y dale, 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 tú y yo Somos el doce, el doce de la fin Somos la piel que guarda la historia Somos el niño, el anciano, el migrante Las creencias, mis palas, mi sangre La tierra y su magia que está en el aire La mirada, el firmamento Que nos llene el sentimiento Ponle garra al talento Ponle fuego al encuentro Dale, 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 tú y yo Somos el doce, el doce de la fin Dale, 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 tú y yo Somos el doce, el doce de la fin Un país en la cancha, tres colores que inspiran batallas, sin temor, con confianza, 17 millones En el campo, en las gradas, la jugamos con fe y con ganas, Ecuador, ganador, nos unimos contigo en la cancha Dale, 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 tú y yo somos el doce, el doce de las mil Y dale, 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 tú y yo somos el doce, el doce de las mil Funtos vivir, la pasión tricolor Unos a cielo y calmo tu amor Hoy vamos a jugar, vamos, vamos a ganar Gol, vamos a gritar y juntos celebrar Hoy vamos a jugar, vamos, vamos a ganar Gol, vamos a gritar y juntos celebrar Dale, 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 tú y yo somos el doce, el doce de las mil Dale, 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 tú y yo somos el doce de las mil Dale, 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 tú y yo somos el doce de las mil